a punto de empezar a jugar juventus bueno acá con el arquero que hoy va a tener una tarea difícil con lluvia está fresquito el día y qué esperamos para el partido de hoy y bueno esperamos mejorar ganar partido como siempre lo que todos quieren los jugadores acá de ganar así que dejar toda la cancha y bueno hoy es día del arquero así así que felicidad entonces espero que me ilumine como se dice bueno muchas gracias a punto de comenzar arsenal contra juventus bueno qué esperamos para el partido de hoy y bueno va a ser un partido duro tratamos de tratar de recuperar el triunfo de nuevo estamos perdidos y queremos volver a recuperar el triunfo hoy es día del arquero así que feliz día para vos muchísimas gracias y saludos para toda mi familia y los que me conocen bueno muchas gracias suerte bueno salga uno solo salga salga uno darío darío a todas las olas bueno Pichón, pichón. El bolsaje, eh, pichón. Están abriendo, rueda. Parada, toca. No te vas a aconsejar, no te vas a venir, he quitado solo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tirad de delante! ¡Adelante! ¡Tirad de delante! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Para la pichona ahí! ¡Aquí! ¡Ley! ¡Puesen el espacio! ¡Puesen acá! ¡Puesen acá! ¡Fue lo voy a chocar! ¡Fuera! ¡Salgamos! ¡Di atrás un poco! ¡Salgamos! ¡Marcando! ¡Salgamos! Marquemos, marquemos No vemos lugar Desenvuelta ahí Uno cada uno Lo mismo, lo mismo Ya va a salir De atrás, de atrás Kira los ricos Mierda los ricos Kira los ricos Tomar ¡Cambio, cambio! ¡Vamos, vamos! ¡Nos demos vuelta, nos demos vuelta! ¡Guardá! 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 ¡José! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, boludo! ¡Abrí, abrí, abrí, José! ¡Abrí, Darío! ¡Dale, feta con la feta que hay! ¡Abrí la cancha vos! ¡Grande ! ¡Bien! ¡Bien! En la cabecilla, Gonzalo. ¡Afuera ruedas ! ¡Mira! 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 ¡Dónde está el botenek! ¡A cabeción! ¡Tiene que ir otra la bandera! ¡Hande! ¡Otro! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Taquillero? ¿Taquillero? ¿Cómo anda, Che? ¡Feliz cumpleaños, Che! Gracias, hermano, gracias. ¿Qué tal ha pasado? ¡Feliz cumpleaños, Che! ¡Feliz cumpleaños, Che! ¿Dario? ¡No, este! ¡Feliz cumpleaños, Che! ¡Tranquilo, tranquilo, Che! ¡José! ¡Bueno, Yato! ¡José! ¡José! si te abrí, puedo dar panorama porque los vagos se hagan por acá, no nos cansemos por allá, háblalo toquemos Darío no te hagas parte al pedo uno más, uno más, uno más vamos lesiones desplazos, abrí los brazos esa es, toca vamos salgan, salgan, afuera salgan ruedas, afuera un saludo, no se lo paga un saludo, no se lo paga, un saludo, no se lo paga un saludo, no se lo paga camila, camila camila, camila vamos, camila montalo, montalo, montalo montalo, por acá, por acá atrás, por ahí por ahí una vuelta, montalo montalo montana, apoyate al medio, anda, montalo monta nate vayate, vayate monta nate monta nate monta nate monta nate ¡Solete, bolete! ¡Holete, bolete! ¡Mua cana! ¡¡Ay, jugador! ¡No, mamá! ¡Se lleva, pijo! ¡Que dito es chap! ¡Mircha, amigos! ¡Darío! ¡Méthete, Dario, papá! ¡Puta mal, eso es verdad! Roja, Roja En la segunda Amarilla Tarjeta, Ledema En la segunda En la segunda que va al piso Ledema Picheta, con la picheta Ahí ¿Qué le pasa? Buen El 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 ¡Abra la cancha! ¡Abra la cancha! ¡Atopá! ¡Abra la cancha! ¡Así no quiero! ¡Abra la cancha! Mira cómo pisaste con los dos. ¡Pichoni! ¡Perea, palzado, palzado! ¡Lleva la pichoni, llévala! ¡Dala, grimo, dale! ¡Cuántos están los niños en pelea! ¡Lleva la pichoni, llévala! ¡Lleva, lévala! ¡Lleva! ¡Lleva, lévala! ¡No nos vayamos! ¡Todo atrás! ¡Todo los cubiertos, nos vamos! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Buñató! ¡Bien, Johnny! ¡Claró! ¡Estoy echando queña! ¡Estoy echando queña! ¡Pedira, pedira! ¡Estoy echando queña! ¡Bien! ¡Bien, Johnny, Johnny! ¡Pegarle! ¡Pegarle! ¡Mira! ¡Mira! Perí está, cabido! ¡Está bien, boludo! ¡Se lo pierde, boludo! Se traía a la red, al lado! Sale a... Compañero, allá cuando ha hecho falta Tiene que haber sacado amarilla Ya está Bueno, venga Carlos Venga, venga, venga Es zurdo, es zurdo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Choque, choque, choque Fuerte Depacio, despacio, despacio Depacio, despacio Depacio, despacio Parate, parate nomás Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Se caen sin querer, venga Venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Buena Darío! ¡Cambio! ¡Cambio el refe! ¡Bien, bien! ¡Cambio el refe! ¡Bien va! ¡Buena Darío! ¡Bien Dario, bien Dario! Eh, pichón, pichón, acá ponete ahora, vení, ayúdala acá. Pichón. Pichón, 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 pichón. ¡Vale, vale, vale! ¡Buenas, Johnny! ¡Una sola, Gustavo! ¡Buenas, Gustavo! ¡Buenas, Gustavo! ¡Buenas, Gustavo! ¡Buenas, Gustavo! ¡Eso, Paco, eso, Paco! ¡Eso, Paco! ¡Sali, Paco! ¡Sali, Sal, Sal! ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Salo, Gustavo! ¡Sali, Johnny! ¡Ahí está el perro, mío, está cubriendo ahí, amigo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Bien Paco, ahí ubicate, ubicate ese ahí, ahí Paco. ¡Salgan! Vos sobrás, Joaquín, ordenalo de los changos, ordenalo, vos sobrás. Buena, Leo. ¡No se lo hicieron nada! ¡Eh! ¡Alto, pelota, buscá! ¡Chist! ¡Tranquil! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, Jory! ¡Bueno, bueno, Jory! ¡Eso, Paco, acá mantiene también algo ahí! ¡Eso es tu posición, Paco! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ya, amigo, está acá! ¡Ah, no! ¡Ema! ¡Bien, Paco, al final! ¡Bien, Paco! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, Paco! ¡Bien, bien! ¡Bueno, Paco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Atrá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es! ¡Oye, estoy! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Volazo! ¡Bon salado! ¡Bon salado! ¡Bien, bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan, Johnny! ¡Vamos! ¡Una sola! ¡Vamos, vamos, vamos, chamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! Acaba de terminar Arsenal con triunfo contra Juventus El autor de dos de los goles, el gringo, gran partido hoy de ustedes Así es, muy buenas tardes Un lindo partido, una linda tarde para correr y entregarse todo por el equipo Hoy se me dio, se me abrieron las puertas Y bueno, tuve la suerte de hacer dos goles de parte del triunfo Arsenal vuelve otra vez a ganar después de la derrota la semana pasada Y promete pelear arriba Así es, ganamos tres partidos Y bueno, el partido anterior tuvimos una sorpresa grande Que entramos muy relajados, muy confiados Y bueno, ahí están los resultados Entonces tuvimos que hablar antes del partido Y entrar con los pies sobre la tierra Y cada partido es una final Porque hasta que no toca el pitado final el árbitro No, no, no gana ningún partido Así que con presencia ni nombre se puede ganar Bueno, saludos, ¿para quién? Para todos mis compañeros y para mis hijos que me vino a ver hoy, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Juan José Rojas, el mismo nombre mío Ah, bueno Dale el Junior se llama Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy, 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 buenas tardes, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes